La misión Yo soy así, nacido para ser MC Yo lo elegí, nadie lo hizo por mí Yo decidí lo que quería que fuera mi vida, chico La tuya depende solo de ti Yo soy así, nacido para ser MC Yo lo elegí, nadie lo hizo por mí Yo decidí lo que quería que fuera mi vida, chico La tuya depende solo de ti Nació un trece de mayo y con ganas de joder al mundo Decían que era el hijo de Dios y del diablo unido en uno Trajo consigo su evangelio prohibido, su mandamiento Extender los cuatro elementos con un regimiento nocturno Que se abre paso entre bloques de hormigón y cemento Escribiendo sus nombres con un contorno Y con el rap buscando una manera de como elevarnos Es tu turno el de conquistar un trono De que tu vida gire en torno a un micrófono Ah bien, cada tema es un nuevo retorno De los MCs que merecen vencer este M y C Su rap hacer, acercarnos a nuestras manos Los violines, los pianos, duros bajos Con los que su flow encajó entre cajas Con el que formó su ejército Aliado de los bombos que Charles ejercitó Su principal arma, su mente Para así romper la calma, en el fondo de una cima Como Sama, lanzando aviones a tus one man Hoy quien traba una emboscada contra el subversor de rama Entre tarimas, para qué dramas Para que hablar de quien no da para más Ya tienen bastante con sus traumas Como monos intentando subir Hacia lo alto de las ramas Y con rimas su doctrina contamina Dejando mentes en ruina Mientras la mina de su lápiz se termina Esquivando minas que dejaron víctimas Entre cocaína, fueron faltos de disciplina Que hoy caminan a lo opuesto Que ahora suenan su flotina El futuro se avecina No se da ese foco a ti a que te ilumina Esta tormenta no amaina Porque quedó atrapada entre colinas Es Blomze y Madness Cuando el micro desenvaina Y Chimon los Technics domina Te motivan ataqueos en cada esquina También compartió con el basa En este ataque Ya que la misión es vaciar la mina Cargar tu loro de alcalinas ¿Cómo? Y una vez de nuevo Yo soy así Nacido para ser un sí Yo lo elegí Yo no elegí Nadie lo hizo por mí Yo decidí lo que quería Que fuera mi vida Chico, la tuya depende solo de ti Solo de ti Yo soy así Nacido para ser MC Yo lo elegí Nadie lo hizo por mí Yo decidí lo que quería Que fuera mi vida Chico, la tuya depende solo de ti Solo de ti Que yo no voy a trompitones Escondiéndome en rincones No Respondo a tus acciones Lejos de usar cañones Es diferente esta vez Hablo en su memoria Y en la de la inmensa minoría Es mi historia Son cosas que terminan Antes de comenzar Son piezas que no encajan Vine a rezar Sobre una caja Díselo zar Que vine a dar Lo que di siempre Como hace tanto tiempo Como hizo tanta gente Es inteligente rap Para enterrar mi odio Solo hip hop Cartas urgentes Llenando otro folio Buscando la grandeza Entre las cosas pequeñas Mirando dentro De una lágrima Esperando ver que enseña Hoy la señal Es mi santo y seña Solo vengo A sellar el enlace Aquí tenéis la contraseña Esta es mi estrella Y observo desde lejos Andando con cuidado Voy con recuerdos viejos Imagina una ciudad Allí perdida en otro tiempo En una dimensión distinta A la que frecuento Dime si estás dentro Que vine a hacer recuentos Hablar de hip hop Desde el comienzo En mi cuento Hablo de hace años Cuando todo era extraño Cuando para huir de engaños Yo compuse mis sueños Para apagar mis daños De niño insignificantes Lejos de costumbres Y de cumbres distantes Entre fieles compañeros Fui otro pasajero más Otro eslabón De una cadena De distinto aroma Buscaron coronas Poco a poco Cambió el rumbo Cambió el mundo No cambiaron solo sus asuntos Fui condenado a navegar Entre dos mares Entre dos ciudades Entre dos historias Dos lugares Me entregué mi vida allí La puse sobre aquel papel Y así una lucha sin cuartel Se libra dentro de mi casa Yo soy así Yo soy nacido para ser MC Yo lo elegí Nadie lo hizo por mí Yo decidí Lo que quería que fuera mi vida Chico la tuya depende solo de ti Solo de ti Yo soy así Yo soy nacido para ser MC Yo lo elegí Nadie lo hizo por mí Yo decidí Lo que quería que fuera mi vida Chico la tuya depende solo de ti Solo de ti Allí a finales del 78 Vi la luz por primera ocasión Pocos imaginaron que vine a cumplir una misión Algo sencillo con dialéctica Ofrecer una visión De todo lo que hijos de puta hacían con distorsión Crecí Y en mi conducta nunca hubo torsión Fui rígido Y en mi el hip hop imprescindible Como cierto líquido Insípido Gracias al pude verlo todo nítido Y conocí al micrófono Con el que desde entonces he convivido Compartiendo una perfecta simbiosis Así comenzó a ser mi vida Lo que hoy otros llaman psicosis Sobreponiéndome a toda vergüenza Como las diéneesis Ya llegará el día en el que en ella no hayan más paréntesis De momento soy para nazis Lo que para edificios la luminosis Soy quien muestra a tus hijos Lo que no hizo la catequesis El que en joder a polis pone todo su énfasis Envolviendo sus rimas en humo de buenja Haciendo de remotas hipótesis Sólidas tesis Soy puro éxtasis Demasiado peligroso en cualquier dosis Historia es un largometraje Basado en la realidad Ni rap su sinopsis La que habla de mí De cuando atrapado Me vi en un involuntario estado de hipnosis Nadando entre la mierda Como un pez en el támesis Pero si la autoestima hubiese sido pasta Mi apellidaría Onassis Ya que solo gracias a ella Súperé mi crisis Y emprendí el camino hacia mi metamorfosis Dejando de lado a MC's con cerebrales parálisis Creando un oasis en el medio del apocalipsis Desde mi génesis como vivo y así alcancé mi apoteosis Y sufrí mi catarsis Creé mis propias directrices Escribí letras con sangre de heridas Que hoy son cicatrices Esas que hacen que este chico hoy cuide lo que dice Nacido para ser MC En mi lengua desarrollé los pides Yo soy así Nacido para ser MC Yo lo elegí Nadie lo hizo por mí Yo decidí Lo que quería que fuera mi vida Chico, la tuya depende solo de ti Solo de ti Yo soy así Nacido para ser MC Yo lo elegí Nadie lo hizo por mí Yo decidí Lo que quería que fuera mi vida Chico, la tuya depende solo de ti Solo de ti No hay mucho hijo de puta ahí fuera, pero no soy uno de ellos Yo solo sé lanzar rayos, dejar huellas, mover cuellos Una misión que comenzó con una clara decisión Y hoy son cinco los que vienen con la precisión De los que saben que no saben fallar, de los que no saben callar De los que no saben llevar collar, vuelvo a brillar, llegar y mostrar la audacia Mientras torpes que quieren triunfar tiran de farmacia Conocí a la rima, fue amor a primera oída Nací para ser MC y así dirigí mi vida Esos niños del rap en tímpanos de vecinas Más tarde adolescentes perros marcando su olor en tu esquina Hombres que buscan salvar al soldado rima España, América Latina y el mundo tras mi cortina ¿Qué opinas? ¿Te animas? Solo mis pócimas secarán tus lágrimas Arma blanca, en tu cara como Tim Duncan, gana la banca Mientras B-Boys en las gradas saltan, muchos lo intentan pero no aguantan Se enfrentan, revientan, se plantan, saben que no nos alcanzan Quiero que mis rimas crezcan, que permanezcan Quiero que mi voz sea como tu luz cuando anochezca Quiero que se convenzan de una vez por todas Si un rap que no está de moda jamás pasará de moda Es ganar en escenarios, no por email o en un chat ¿Por qué el rap? Dime, ¿por qué el rap? Lomsi das madnas, el caballero de la mesa de mezclas Y no habrá almas que traiga el relax contra este anthrax Sigue el compás y siente el poder de un arte con el que voy a tocarte, a conquistarte, a hablarte y a entregarte la mejor parte de mí Desnudarme y desnudarte así también a ti A todos mis homies lo conseguí, aunque aún muchos son para mí Como un blanco y un blaugrana, un yankee y un iraquí Aparecí, vencí como Mohamed Ali en una reflexión eterna Aunque no soy talipueli, yo soy feliz aquí, feliz así Siempre distinto, solo pinto por instinto Perdido en el laberinto, pero me sobra carácter Tengo un micro de asuntos que resolver Y ni el señor revólver me va a detener Vengo dispuesto a vencer, a hacer y a deshacer A dar el gran golpe y luego desaparecer Reconocer que entre mi paja no hallaréis el alfiler ¿Qué puedes hacer si en tu ciudad se ha abierto un cráter? Cada palabra que plasmo provoca espasmos Cada verso cruza el cosmos, mucho mejor que un orgasmo No vengo solo, hoy me acompaña un flow de oro Compis que bajan al boro y colegas que están al loro En el rap robarán cabezas y esto no es slip y hollow Yo solo lo coloco y así osculo, bobo solo sois bolos Ante mi inminente strike, tú solo ponen on el mic Y haz lo que debas como Spike Te lo dejo, pendejo, no hagas del rap tu profesión Es mi consejo, serás como un conejo cazado por un león Serás como un peón al servicio de una industria sin pasión Ellos que dicen ser serios, sueñan con crear imperios Y carecen de criterios para así adecuar sus medios Hip Hop no quiere marketing de Burger King Hip Hop quiere duelos ágiles de estilos en un ring Hip Hop solo quiere duelos en suelo sin fin Fachadas pintadas decorando tu ciudad jardín Y ese Hip Hop vengo a salvar Abran las puertas de su corazón de par en par Y déjenme entrar A pesar de todo el espectáculo debe continuar A pesar de no avanzar, de no encontrar a quien amar A pesar de las palitas, de los sueños hechos tritas De pisar sobre arenas movedizas A pesar de ti cuando me critiques Mi misión contra la que tú compites Mi misión llegar desde las chocas a las élites Llegar donde estés y que por fin me necesites Let's go ré Fich 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 CU 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 C La misión La misión